Canal 6 TV El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Ixtapaluca contará próximamente con la Liga de Fútbol de Tercera y Cuarta División en sus ramas infantil, juvenil, femenil y varonil avalada por el Instituto Local para la selección y formación de ligas oficiales que representarán al municipio en diversos encuentros deportivos Donde es responsabilidad del Instituto de Cultura Física y Deporte organizar, fomentar los deportes y en este caso es organizar las ligas municipales, oficiales porque podemos encontrar por ahí ligas que se hacen llamar municipales pero no son oficiales porque no están avaladas por el Instituto del Deporte como en esta ocasión y vamos a empezar con las ramas infantil, juvenil, femenil y estudiantil No nos metemos en la cuestión de categoría libre porque hay muchas ligas entonces queremos respetar su trabajo de todos ellos los vamos a apoyar y me parece que organizando a estos jóvenes, a estos niños y a las damas podemos potencializar La finalidad de las ligas es tener participación en los torneos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol así como estatales y nacionales además de apoyar a los deportistas pues contarán con un seguro de gastos médicos y el objetivo y la finalidad es que tengamos gente totalmente de Iztapaluga que nos represente, que haya identidad con su municipio queremos hacerla totalmente organizada vamos a tener árbitros certificados no como sucede en otras ligas que regularmente es el delegado, es el papá o es el amigo que se meten a arbitrar y hay muchos problemas entonces tenemos que tener árbitros capacitados para que le den un servicio real a la gente que va a participar otro punto, vamos a tener registros federados ¿a qué me refiero con esto? que los va a expedir la Federación Mexicana de Fútbol a través de las diferentes asociaciones la del Estado de México y el sector aficionado para este trabajo el INCUFIDE contará con árbitros certificados por la Federación Mexicana de Fútbol además de los registros oficiales los interesados en la convocatoria podrán acudir de lunes a viernes de 9 a 15 horas al Centro de Atención Deportiva ubicado en calle Morelos Fraccionamiento Los Héroes o al teléfono 59 83 30 29 la inscripción no tendrá costo alguno reportó para Canal 6 Noticias Alejandra Valverde